Música Bienvenidos a Rebekeven, la noticia más influyente en Latinoamérica El día de hoy, literalmente, hemos encontrado a otros amigos Así que prepárense a ver el estado de preguntas más involucradoras que hemos preparado Vamos allá ¿Por qué terminó tu última relación? Como dicen por ahí, incompatibilidad de carácter La verdad es, señores, que no, no estaba ya Después de un día, ustedes saben que al principio todo es rosas, todo es hermoso Todo es mi amor, un chocolatico, vamos a comer Frito con salami, hicimos salami si a ti no Pero llegó un momento en el que en verdad no lo estábamos entendiendo Y había que tumbar ¡Mareo, mareo! Bueno, a mí me lo han preguntado mucho La verdad es que ni yo mismo estoy muerjado Pero, como dijo el siervo anteriormente, incompatibilidad de carácteres No funcionó, no estaba funcionando Como que no estaba fluyendo Entonces yo dije, mejor déjalo ahí Antes de darle larga a eso Tomar la misma respuesta de los panas Pero, de una forma u otra, creo que llegó como el momento de no entendernos De no irnos entendiendo De como luchar por algo que tú sabías que ya no iba para ningún lado Y creo que de un momento a otro creo que se dio un poco tóxico También por no entender que lo correcto era terminar a tiempo Honestamente, honestamente, honestamente Nos dejamos de hablar Nos dejamos de hablar Loco, en serio Nos dejamos de hablar, loco, así fue Mi última relación Mi última relación Honestamente, honestamente No éramos compatibles Y quizás no estábamos en una edad Quizás suficiente para poder mantener una relación Porque considero que Para tú tener una relación Realmente tiene que ser con un futuro Y quizás no teníamos la visión clara de lo que queríamos En ese momento Entonces no éramos compatibles Y la misma banda ¿Qué prefieres? ¿Llamar a tu ex? ¿O decir el nombre de la persona que te gusta? Bueno, yo voy a llamar Yo no sé si ella lo coja Pero vamos arriba El señor me está ayudando No hay señal Ahora ¿Cómo tú estás? Sí, vamos a decirte Estamos Estamos vivos Mira Nada, yo estoy llamando para saber si tú estás bien ¿Qué es lo que contigo? Qué bueno Qué bueno Pues nada Un placer saber de ti Yo te voy a tirar ahorita Porque Hablemos un rato Y tú Ya Ya te Bye Bye Ay, que está frío Ay, que está frío Lo siento Yo lo siento, señores Lo que pasa es Que yo tengo una ideología De quedar amigo de mis exnovias Entonces No, llama a otra Llama a otra No, no, no No, no Aquí dice Llama a otra Aquí dice una Llama a otra Aquí dice una Llama a otra No, no, no Yo prefiero decir el nombre de la persona que me gusta Porque a mí nadie me gusta No, eso es lo que yo prefiero No, no, no No, no Es lo que yo prefiero Es lo que yo prefiero A la pregunta A la pregunta ¿Qué tú prefieres? Eso es lo que yo prefiero Ay, no Eso es muy fuerte Yo puedo hablar con ella ¿Cómo que? Oh 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 Por eso es que no se puede venir con gente aquí Si esto hubiese sido un like, mi hermano Yo le digo al público que responda por no Que es que hago Yo la voy a llamar Yo la voy a llamar Un hermano en Cristo A dos botas que te coja la llamar A la tele Yo voy a llamar Si tú eres el 70% del tóxico Yo la voy a llamar 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 Vamos a ver Vamos a ver La voy a llamar Ahí está Ayuda Estoy llamando de verdad Yo la voy a llamar de verdad Señor Libra me está llamando Nadal En el bulto está sonando Yo la voy a llamar de verdad Mira los hamburgueses Mira los hamburgueses Gente te está llamando es verdad Hay una llamada ¿Y ese emoji? ¿Ustedes tienen un emoji? O es un emoji ahí Uno deja los emoji Es un panadés Es un panadés Es un panadés No te la voy a llamar Porque deja no me hablar O sea Ya la he llamado No ya la he llamado No ya la he llamado Sexy La solo me la llame Cuando me la llame Río Aló Aló ¿Cómo tú estás? Hola Subo Estoy bien en verdad ¿Qué tú? ¿Qué tú haces? ¿Cómo? ¿Qué va a salir? Ah Nada para Para saludarte ¿Cómo que ok? ¿Y cómo que ok? Ya seguía No el internet está bien Pero Nada para saludarte en verdad Salúdame a todos por allá Bye 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 Ay no ¿Qué es eso? Qué es eso? No te quiero Como te quiero No le hago algo bonito De cuándo ese cuándo es cuándo es cuándo es Ella se le pidió como va con un hojada Hey Yo le voy a decir que te voy a un video Yo le voy a decir que te voy a un video Claro Dile que es por un video Claro Ahora no Ahora no No, no Sí es lo que piensa ¿Qué no está pensando? Ella está pensando mucho en este momento Ey, no, no, no Ya, que pienso, ya, pero ya, por favor Ah, pero él no era tú No, no, no Ah, era para decirte que estoy Estoy en un video y me dijeron Que llame a mi ex Y nada, te llamé Pero también era para saber cómo tú estás ¿Qué? Está bien, hablamos ahorita O mañana, o no sé Bye, bye Tú también, cuidado Ay, yo no le he creado Amarillo Continuamos ¡Guau! ¡Ya! ¡Es así, ya! ¡Es así! ¡Es así! Tranquilo Ey, mío, llévese de mil y quesadas Ey, mío, llévese de mil y quesadas Ey, llévate de mil Llévate de mil, llévate de mil Ay, no, tú sabes cuántas marías hay No tiene una maría que hay Llévate de mil La única maría que supongo se está casando No No, 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 no Mira, llévate de mil ¿Cuándo fue tu último beso? Bueno, eso fue con mi última novia Eso, en verdad, se pide la señora y yo no me acuerdo Eso fue como por enero, en verdad ¡Oye, hace igual! ¡Ahhh! 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 No me acuerdo No, 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 es que obviamente esta no es con la que yo terminé en enero, ¿no? No, pero con la que yo terminé en enero, esta parte la tiene que cortar fue sádico, o sea, eso fue Hace como año y medio, hace como un año y medio Hace medio, medio, hace medio ¿Ustedes tienen un año que terminó con ella? Claro que sí ¿Cuándo te creen que terminó con ella? Como en febrero del año pasado ¿Cuándo hace año y medio? Año y medio, sí ¿Y cómo ganó tu cuenta los meses? Año y medio, ¿qué se tiene contado? Mira, aquí es la palabra de Dios Que cuando Satanás fue derrocado del cielo Fue enviado, según el del libro de Ezequiel Fue con la tercera parte del cielo Ayer yo hablando con mi pastor me di cuenta Que la tercera parte no viene siendo el 25% De 100, que hay 25, hay 4 o 25 La tercera parte viene siendo el 75% ¿Verdad? De los años que el tipo se robó Es un código muy fuerte ¿En qué tiempo fue el último beso? Fue como en la tercera parte del mes pasado De la tercera parte que se llevó el diablo Antes de yo entrar a Jukun Está bien, eso no es tiempo No, en verdad, mi último beso fue literalmente Antes de yo entrar a Jukun Fue en enero, en verdad En enero Fue en enero La verdad La semana pasada ¡Ahí mi madre! La semana pasada No, no, la semana pasada no ¡Ay! Hace par de días ¡Ahí! Hace par de días ¿Al principio de esto siempre se hace una relación? ¿Alguien no hace profesión de fe? ¡Claro que sí! ¡Dios me tiene que llegar! ¡Es más! ¡Dios debería venir en este preciso momento! No, pero sí, yo creo que sí Y lo voy a responder así Aunque sé que es algo que genera dudas O por lo menos a mí muchas veces me genera dudas Como que yo digo Y si Dios viene en este momento De verdad que yo me voy Pero yo creo que Y esto es un consejo para todo el mundo A veces debemos superponer Es una palabra real Existe esa palabra Nuestra fe a lo que sentimos Hay veces como que sentimos duda A veces como que nos sentimos como que ¡Ay! Yo no lo merezco Y lo digo porque a veces yo estoy pasando por cosas difíciles Y digo ¡Ay! De verdad Pero debemos estar seguros en nuestra fe En nuestros cultos racionales En nuestra razón de que sí No vamos con Cristo Porque nuestra fe es que nos salva Si Dios viene a usted No me voy con él No me voy con él Su gracia me ha alcanzado ¿Sube con quién? No, miren Ya entrando en esta parte muy seria Si viene el Señor Tú te vas con él Yo siempre he considerado Que el término salvación Depende mucho de Dios Por ciertas cosas Muchos dicen Si tú no das fruto No te vas a tomar ese verso obílico Fuera de contexto Y así Pero también está la situación Que si yo ahora no soy cristiano Y tuve un accidente Y tengo 10 segundos O 5 Y el Señor me voy contigo Ahí usted y yo podemos decir ¿Qué le pasó? ¿O qué me pasó a mí? En el término de salvación Únicamente se lo dejamos A nuestro Señor Jesucristo Que por su gracia Él no va a hacer algunos favores Por su gracia Él no va a hacer algunos favores Yo soy uno de esos favores Que me voy por su gracia Yo creo Yo creo que sí En verdad Sí Yo estoy Estoy seguro O sea Humanamente De mi punto Yo estoy seguro Pero claro Pero sí Yo sé que Dios Dios bacana Y me va a dejar Entrar para allá Yo creo que me voy con él ¿Qué opinas sobre el yugo de Siloal? Si después de 6 meses en Hukum Tú dices yo creer No, ¿me dio? No, no, no Es que no es por lo que yo haga Es que no es por lo que yo haga Si este no se va Dios Tú puedes venir en un motor Es que no es por lo que yo haga No depende de mí Que se va entre él Honestamente considero que sí Porque como dije anteriormente Soy de los que creo que si yo estoy elegido a ti Independientemente de cómo tú seas Tú te vas con él Ese es mi punto de vista ¿Qué opinas sobre el yugo de Siloal? Eso es muy claro Muy simple No No, no estoy de acuerdo con él Y no solamente es por la parte bíblica Que me imagino que algunos de mis compañeros van a explicar Yo no estoy de acuerdo por lo siguiente Cuando uno es cristiano Uno tiene ciertas creencias, vivencias Ideales para el futuro Y yo como persona Si entro en una relación Entiendo que el futuro es el matrimonio Yo no puedo estar con una persona Que no comparta mis intereses Porque si al momento de tener hijos Por ejemplo Yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia Y esa persona no quiere que ellos vayan Vamos a tener un conflicto Entonces Yo prefiero Y yo sé que es lo mejor Estar con una persona Que comparta mis mismas creencias Y que me pueda ayudar a mantenerme Si en algún momento yo flaqueo Como dice la Biblia Y también si ella flaquea Yo ayudo Eso es algo muy bueno Muy bonito Eso es algo que se siente bacano La adrenalina De todo eso Que nadie lo sepa Encondido Es un lío en la iglesia Porque todo el mundo lo va a saber Ahora ¿Qué pasa con el yugo desigual? Yo he pensado que si Para mí Para mí Es bastante difícil Por mí mismo Seguir el camino de Dios Imagínate que yo tenga que estar Con una gente Que no sigue a Dios Y debemos recordar Que en una relación Esa persona va a ser Tu ayuda idónea Y tú debes pensar En los momentos Que yo te male espiritualmente En los momentos Que yo me esté debiando Del camino ¿Cómo esa persona Va a ser mi ayuda Para volver Si él ni siquiera Tiene el camino O ella ni siquiera Tiene el camino Entonces el detalle Del yugo desigual Es que algo Que te debería beneficiar Algo que te debería aportar Lo que puede hacer Es lo contrario Y si usted solo coge lucha Imagínate con Con alguien que En vez de ayudarte A seguir el camino Te desayuda Para mí creo que La mejor pregunta Es esta Yugo desigual En el término claro En el término evangélico Rabacu O es que no te metas En amores Con una persona No cristiana Eso lo aplaudo Y es cierto Pero yéndonos ahora A la definición clara De lo que es un yugo desigual O algo desigual Es una persona Que no sea compatible En tu visión Y en tu propósito E incluso Hay yugos desiguales Dentro de la iglesia evangélica E incluso Hay yugos desiguales Con personas Que ya están casadas Que tienen anillo Hicieron boda Hicieron bizcocho Hay pajes Hicieron una boda Excelente Pero actualmente Están viviendo guerras E incluso A punto de divorciarse Por tener Yugos desiguales internos No conocieron Cuál era la visión De su pareja Ni el propósito De su pareja Y al final Están viviendo Una vida desigual Dentro del matrimonio Yo en verdad Voy a hablar con mi testimonio Yo he estado En yugos desiguales Y en verdad Eso No es No es bonito Como dijo Jesús Y que hay que bonito Eso es bien Eso es bien Pruebelo Para que siempre No Honestamente Al principio Ahí si te la doy Es como Como tú dijiste Como la adrenalina De que Wow Estoy haciendo Alguien contigo Tengo que hacer Todo discreto Y que nadie se dé cuenta Pero eso es lo que A mí mismo Me va a caer comiendo Y me desgasta Tanto físicamente Como espiritualmente También Eso A veces nosotros Eso nos lleva a vivir Una doble vida Nos lleva a vivir Un yugo desigual Pero nos lleva a vivir Una doble vida Y ahí nosotros Estamos bien La macamos Feamente Porque en verdad El yugo desigual Lo que Es como un ancla Como que te deja Y tú tratas de avanzar Pero tú te anclas A eso Y te deja atrás Y no puedes seguir avanzando Y eso también Te lleva a vivir Doble vida A mí Mucho tiempo Me lleva a vivir Una doble vida Bien fea Y diciendo Muchas cosas En videos raros Por ahí Que no Que yo no he tenido Nada Que yo estoy bien Pero en verdad Estaba viviendo Una doble vida Y era también Parte por el yugo Por el yugo desigual Por eso les aconsejo Que si están En yugo desigual Hay tiempo Todavía de salir de ahí A veces nosotros Nos anclamos mucho Sentimentalmente Y a veces Es difícil salir Pero es una decisión Toma la decisión De salir de ahí Ponga una balanza Que es más importante El yugo desigual O tu relación con Dios Y ahí Tú sacas tu propia Conclusión Por eso te aconsejo Que salga de ahí Me comparto con el pana Que estaba aquí ahorita Y es que No necesariamente Tienes que ser Una persona cristiana Y un converso Para tener Un yugo desigual Existen muchísimos Yugo desiguales Y como él decía También dentro De las congregaciones Y muchísimas cosas Pero para mí No está bien No está bien Aunque uno Muchísimas veces No digo que no He caído en eso En ocasiones también He estado en esa posición O sea que No te juzgo Porque está en esa posición Pero tienes que tratar De remar en contra De la corriente Porque es muy difícil Salir de ahí Créeme Que estar en esa posición Es muy difícil Pero no es imposible Todo comienza Que ok Dios me da la fuerza Todo puede Que me fortalece Y de esto Pero tú también Tienes que tener La fuerza De voluntad Para salir ahí Porque tú Pones de tu parte No vas para ningún lado No mi gente Apiádense de nosotros Ustedes saben Nosotros no involucramos Pero ahora Se tienen que involucrar Ustedes Suscríbanse Para que cada vez Que ustedes le den Y le pongan La campanita Porque cada vez Que suban un video Ustedes le llegan ¿Qué más hacemos? Por nosotros Y cada ayer Va para Mar Y a la amiga De la amiga De los amigos Yo te he estado Venga Abramos